¡Qué bueno, qué bueno es! A ver la rumbera bailar Rumbero, qué bueno es A bailar con mi rumbera pa' gozar Quinto, quinto, quinto maño A bailar con mi rumbón pa' gozar Cuando se oye el tambor La rumbera llegó Arrebatada llegó Acabando llegó Ya la rumbera llegó Ya la rumbera llegó Ya la rumbera se botó La rumbera acabó ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno llegó! ¡Qué bueno, qué 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 bueno, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!